Dios de amor, en esta hora de la noche me postro ante ti, en tu presencia encuentro vida, paz y libertad. En este momento sagrado, te invito a que te sientes cerca de mí, para contemplar tu rostro lleno de amor y misericordia. Mi alma se llena de alegría y confianza en tu providencia, y quiero que mis pensamientos y acciones sean inspirados por ti. Guíame por el camino del bien, para que tu obra en mi vida sea completa. Renuncio a mis decisiones precipitadas y pongo mis planes en tus manos sabias. Mi felicidad se encuentra en tu amor, y mis temores se disipan en tu corazón sagrado. Me abandono en tus brazos, Señor, confiando en tu protección y tu guía. Continuaré mi camino contigo hasta el final. Dios de misericordia y amor, me acerco a ti con un corazón lleno de compasión y de fe. Te pido que me mires con ojos de piedad, a mí y también a aquellos que sufren y necesitan de tu ayuda. A los tristes, te pido que les des consuelo y paz. Alivia su corazón y llénalo de tu amor. A los necesitados, te pido que les des provisión y sustento. Sé su proveedor y su guía. A los solos, te pido que les des tu presencia y su compañía. Sé su consuelo y su refugio. A los enfermos, te pido que les des salud y bienestar. Sé su médico y sanador. A los desprotegidos, te pido que les des protección y cuidado. Sé su escudo y defensor. También te pido que me uses a mí como instrumento de tu amor y misericordia. Gracias por ser nuestro Dios de misericordia. Confío en ti por siempre. Dios de amor, te pido que me mires con compasión y mires a aquellos que sufren. Alivia su dolor y llénalos de tu amor. A los tristes, dame la capacidad de escucharlos con empatía. A los necesitados, dame la generosidad para ayudarlos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios de misericordia. Confío en ti por siempre. Y te agradezco por tus bendiciones. Y humildemente, te pido por aquellos que necesitan de tu ayuda. Recuérdame que estoy bajo tu cuidado paterno. Y que tu presencia me envuelve como un manto de amor. Señor, quédate esta noche a mi lado. Hasta el amanecer. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas una bendecida noche.